DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video de hoy veremos como evitar que nuestro disco duro colapse Antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial A todas las personas que están dando like, que se están suscribiendo Que tienen la campanita de notificaciones activada Si no la tienen por favor verifiquen para que no se pierdan ninguno de estos videos Y para aquellas personas que son pues nuevas en el canal Pues las invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones Y que revisen todo el material que tenemos sobre el mundo del DJ Tenemos listas para aprender a mezclar desde cero, sobre Cerato, sobre Virtual Bueno, un poco de material que hay en el video Que los invito a que se pasen, es totalmente gratis Así como los likes en YouTube, son totalmente gratis Entonces simplemente das click en me gusta Y es suficiente para mí recibir ese apoyo Además pues si puedes compartir esta información con tus amigos Te lo agradezco al corazón para que esta comunidad sea cada vez más grande Como lo dije anteriormente pues hoy vamos a ver como evitar Para que nuestro disco duro colapse En la última actualización de Virtual DJ La 8.5 o mejor conocida como Virtual DJ 2021 Nos introdujeron los Stent Que también ya hemos hablado en muchos videos anteriores Sobre cada una de estas cositas y hemos venido descubriendo Cada una de las características que traen los Stent Las configuraciones para que ustedes aprendan a dominar esta grandiosa herramienta Entre ellas está que podíamos crear nuestros Stent Stent, leerlos para que no los leyera al momento de cargar Y así no colocar tan lenta nuestra máquina Entonces como ustedes saben podemos hacer clic derecho Esto ya lo hemos visto en otros videos Y le decimos preanalizar pista en Stent Él se va pues a demorar un poquito Mientras realiza el proceso ¿Cierto? Es un poco más lento que cuando cargamos en el plato Esto lo tenemos que hacer o es recomendable hacerlo Cuando estemos practicando No lo hagamos cuando estemos en nuestros show en vivo Porque pues pueden colocar un poco más lenta la computadora También hemos visto en videos anteriores Que al crear estos Stent Y dejarlos en nuestro disco duro Pues van a ocupar más espacio O sea, va a crear un archivo nuevo Una copia del archivo original Pero en modo Stent Y este archivo puede llegar a pesar Tres o cuatro veces más Que el mismo archivo original Entonces Si empezamos a analizar toda nuestra música A colocarla en modo Stent Pues va a llegar el momento En que de pronto nuestro disco duro Va a colapsar de lo lleno Vamos a quedar sin espacio Para evitar esto Podemos hacer dos cositas La primera Pues ir a la carpeta Donde tenemos nuestra música Y con el buscador Podemos buscar todos los archivos Que terminen en VDJ Stent Listo, esa es la extensión de los archivos Que crea Virtual DJ Con los Stent O Virtual DJ también ya tiene Una herramienta La cual podemos venir acá A estos puntos Y aquí En base de datos Le podemos decir Eliminar todos los archivos Procesados De manejo De pistas Entonces Al darle aquí Automáticamente me va a borrar Todos los archivos Stent Todos los archivos Que Virtual DJ Creo como Stent Los originales Los MP3 Los ACC O cualquier otro Formato de archivo Que usted utilice Ese los va a mantener Solamente va a borrar Los archivos creados Como Stent Entonces le decimos Eliminar Y él utiliza La base de datos Donde tiene guardado Todos los Stent Y empieza a eliminar los archivos Dice Cinco pistas Procesadas Eliminadas Le damos Ok Y como ustedes pueden ver Pues ya se desapareció La extensión O el icono De los Stent Y ya solamente Quedamos con la música Normal Esto nuevamente Lo repito Es como para Evitar que nuestro Disco duro colapse Y eliminar Rápidamente Estos archivos Stent Lo recomendable Es que Utilicemos Los Stent O creemos Estos archivos Stent A la música Que de pronto En verdad Vamos A utilizar Como Stent O sea Para hacer un masado O para hacer Alguna mezcla especial Las canciones Que no Pues es mejor No hacerlas Y hacer esta tareita Pues es bueno Porque va a evitar Que cuando Carguemos la canción Se sobrecargue Nuestro equipo Si no El va a cargar El archivo Stent Y no va a necesitar Procesar Absolutamente Nada Entonces Este era El tip Para que Nuestro disco duro No colapse Ya saben Síganme en mis Diferentes redes sociales En facebook En twitter En instagram Y aquí en youtube Me pueden buscar Como dj fabio triana Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye